De lunes a viernes tienes mi amor, déjame el sábado a mí que mejoro de mi negra No me castiguen más porque allá afuera sin ti no tengo más Solo soy un hombre arrepentido, soy como el ave que vuelve a su nido Yo sé que ahí no he sido un santo y es que no estoy hecho de cartón No solo ves pa' mí del hombre y no de excusas vivo yo Solo de errores aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón Ay, 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 ay Ay, todo lo que he hecho por ti Una tortura está barata y nada era tanto que si así Y sigue llorando perdón Yo, yo me voy a llorar por ti Gracias por ver el video.